Aquí vamos a meter entonces una del color número 3, ahora del número 2, aquí continuamos con las del color número 1 hasta el otro lado. Gracias por ver el video. 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 Ahí como pueden ver, ya tenemos 8 del color blanco. Entonces, el trabajo se va a mirar así. Yo pienso que se mira bien bonito, ¿qué no? Se mira así. Vamos a terminarlo. Esta es la parte de abajo. Para terminarlo. Lo que vamos a hacer, lo que vamos a ir pasando la aguja así por todas estas cuentecitas. Vamos pasando la aguja por estas cuentecitas y aquí así, vamos a ver. Para macizar. Para macizar. Así. Así. Ahora por estas cuentecitas. jalamos. 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 Y ahora por esto de aquí. haciendo esto vas amacizando ahí tu trabajo a la misma vez de que vas haciendo nudos así otro nudo aquí así haciendo esto y ahí ya nos queda el nudo continuamos haciendo esto así así ahí así con cuidado no vayas a dejar una puntadota así como esta que iba a dejar yo ahí porque eso te aflojaría todo tu trabajo yo pienso que es un patrón bien bonito que no obviamente ustedes ahí elijan los colores que más les gusten y todo eso para que su anillo les quede bellísimo se mira así entonces aquí ya voy a meter la aguja así por estas de aquí por las de blanco entonces ahora me voy a ir hacia acá hacia el otro lado para amacizar las dos partes que queden bien amacizaditas así 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 ya llegamos aquí a donde está este rabito acuérdense que este rabito yo lo dejo así de chiquito pero ustedes dejen más o menos 6 o 8 pulgadas o 4 pulgadas dependiendo de que también quieran regresarse aquí amacizando su trabajo bueno eso es todo aquí ya voy a hacer un nudo con el sobrantito este que tengo aquí solamente un nudito sencillo así una vez dos veces entonces ahí ya vamos a pasar la aguja por estas dos de aquí de azul bajito así por estas otras de acá así y ahí ya vamos a cortar así y ahí ya tienen el trabajo que obviamente este trabajo depende de que tantas cuentecitas quieran tener ustedes aquí yo quise tener 8 2 4 6 8 ustedes pueden hacer esta parte de aquí tan ancha como ustedes les guste entonces se va a mirar así se mira así yo pienso que se mira bien bonito que no bueno ojalá que les guste a ustedes tanto como a mí se mira así este es el otro lado se mira así así que pienso que se mira bellísimo que no ojalá que les guste a ustedes tanto como a mí y y y y y y y